Vale ¡What up bitches! Nada que no, que es imposible Estoy aquí con Belén y vamos a jugar que le da miedo al SCP Y bueno, vamos a terminar de escribir tu nombre Ahí, ala, Belén Me da tensión Y vamos a darle... chicha Uooooooo... mira ahí hay algo, cógelo Juega, sabes, tienes que jugar a esta mierda Pero, ¿cómo lo cojo? A ver, clica Ahí está, pues ya está, tomó por el culo La barra espaciadora, creo que era la de... sí La barra espaciadora es... la barra, sí La barra de abajo a la izquierda del ojito es lo que tardamos en pestañear Si le damos, pues pestañeas ahí a tope Ahora el tío está así Música de crepúsculo Oh, Eduardo, Eduardo, Eduardo Vale Mira cómo anda, mira cómo anda Eh, párate Jajaja Jimmy y Kai Que hoy que hoy Jajaja Y no para de vigilarme Normal, se va a fiar ahora de quien tiene detrás Bueno, pues se ha ido todo a la puta Y ya estamos aquí Acuérdate de ir pestañeando, eh Joder, muchas cosas No, vale, vale, voy a ir intentando Pero... Eh... Vete por ahí Pero ahí abajo no se supone que... Baja Joder Acojonada Claro, no te jode Claro, no te jode Claro, no te jode Jajaja Tú no tienes de puerta ¡Aaah! Jajaja Se ha caído un cadáver del techo A ver, mira del techo ¿Qué coña ha pasado ahí? Es una humedad muy grande Se va creando el sol, o sea, nunca es... Igual Uy, un osito Joder Vale, vete, vete La puta madre Vete de aquí, vete de aquí Algo está creciendo Date la vuelta ¡Dios, David! Mira para derecha Mira para derecha Allí dentro Que ahí está Vale, aquí no ganamos nada Mira allí Donde está el puto oso Pero... Pero es que me va a volver a hacer lo mismo Te da miedo que un oso te grite ¡Que no! Tira para delante, corre ¿Y si corre? Corre, corre ¡Hijo de puta! ¡Uh, uh, uh! Cuidado que te mareas, eh A tope Eso ya, a primera vez Dale Me encanta Me encanta como ella no cierra ni una puta problema ¡Ah! ¡Adiós! Me he caído Bueno, ya no hace falta que parpade Creo... no sé ¡Adiós! ¿Dónde estás? ¡Hostia, nene! ¿Qué es esto? Tiene una pinta de esa o increíble A ver, pues tira por... Estoy girada, eh Sí, sí Tira por el agujero que sea Sí... Se van girando cada vez más ¿Los dos o sí? Corre, corre ¿No puedes correr? No No hay verdad No hay verdad No hay verdad Ahí va la virgen ¡David! ¡Ah, David! ¿Cómo que? Escapologista ¿Me ha matado? Pues has muerto, nena Me ha matado algo que no he visto Vamos a morir, joder Es que no te das cuenta Coño Con el chino ese Gracias por hacerte la rubia psicópata Es la típica Belle Venga A tope Tienes que bajar Belle no quiere bajar Belle no quiere bajar Belle no, aquí ya Se acabó ¡Ay, está el Belle ahí! Que está ahí el bicho Ah, no Sí, sí, sí Estaba ahí Te ha desaparecido Vete para allá Vete para donde estaba el bicho Es por ahí, es por ahí Qué interesante, ¿no? ¿Quieres que te ponga los cascos? No Vale No, jajajaja No porque me iba a gritar Jajajaja Ya mira el techo No vaya a ser que caiga algo Vale No voy a entrar a él Ahí hay negro No te metas No sé por qué Qué coño era eso Pero bueno, dale Ahí te he visto Muy bien Cerrando puertas Close the door Terremoto en Yamamoto Tira para adelante Voy Claro, claro Está abierto Ahí va Pues mira Vale Hija de puta Cuidado A ver, mira por ahí No parpadeo nunca Hola Oh yeah Vale, coge eso Cógelo A tope Y por allí hay más cosas A ver Mira, mira, mira A la derecha ¿No hay más? ¿En la otra estantería? No, vale, ya está Sara A ver, mira para abajo A ver si hay algo Uy, esto está abierto Qué guay Qué divertido Pero es para abajo Vaya Vaya, mira, están muertos Vaya O están dormidos A ver, somos hijos Baja para comprobarlo Vale, muy bien, venga Vamos a seguir No, me gusta cómo bajan las escaleras ¿Eso? O se han hinchado bollos Porque este de aquí está Oh, Dios Uy Oye No tiene botón ¿Y eso qué es? Cógelo Nada, son informes Luego te has comido la bandeja Cuidado, eh Cuidado Pero es que no puedo hacer nada Nada, pues súbete Es que estoy viendo que cua Mira, se ha abierto la puerta Qué guay, qué divertido Hostia, un monitor A ver Ahí dentro de la sala Del monitor Ese gas Vale, ese gas lo que hace es que te ciega Y tienes que pasarlo muy rápido Esto te lo hago yo también Esto te lo hago yo Te lo hago yo todo, vela No te preocupes Todo sale a la bien Vale Hala, proceda Es que voy a ver que Me estoy viendo que va a salir El puto bebé Y no sabe qué coño hacer Vale, David El bebé del amor Ánimo a tope No ayudas Ya te lo digo Vale, espera, escucha eso Vale, ya Venga Puedes seguir Pierdo los controles, David Pierdo los controles Pierdo los controles De los controles Vale, dale ¡Está allí el bebé! ¡Está allí el bebé! ¡Pues no me lleves! ¡Cierra! ¡Está allí el bebé! ¡Hala! Apóyatela ¿En serio? Sí Ojalá no estoy usando la puerta Espera, pero antes de abrir, pestañea Vale ¡No voy a abrir! ¡Dale! Maldito David, abrió la puerta No quería abrir la puerta ¿Qué tendría que haber hecho? La partió el cuello Oh, Dios No es mal que no quería gritar Ya te digo Pedazo de grito, chaval Se va a venir la policía pensando Que estoy matando a alguien ¿Qué tal?